Hola a todos, soy Andy Crier, capitán de la selección española de surf, en el europeo que nos estamos disputando ahora mismo en Santa Cruz, en Portugal, y os voy a enseñar cómo es un día con nosotros. La verdad es que tenemos un grupo muy bueno, nos apoyamos bastante, nos potenciamos unos a otros, nos ayudamos, y en ese sentido creo que tenemos un arma bastante fuerte para poder pelear en este tipo de campeonatos. Es un campeonato un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, no solo tu trabajo va a ser beneficiario, sino que somos un equipo, hemos creado buena piña, buen ambiente del equipo, de lo que se trata, para poder estar tantos días conviviendo juntos y conseguir el título a lo que hemos venido. Pues lo que más me está sorprendiendo es que yo pensaba que aunque viniésemos en grupo no iba a haber tanto apoyo, y lo que más me ha sorprendido ha sido el gran apoyo que te dan todos, aunque lo hagas mal, lo hagas bien, y sobre todo cuando estás en esos momentos que tienes miedo, que siempre hay alguien dándote un poco el empujón para adelante, eso es lo que más me ha gustado. Previamente hemos estado casi una semana en Algarve, en el sur de Portugal, y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. El ambiente dentro del equipo la verdad que es súper bien, una pasada, todos apoyándonos los unos a los otros, además todos amamos lo mismo, que es el surfing, el mar, y al final súper bien, motivarnos los unos a los otros, está muy bien. Bueno, cada manga yo la vivo como si estuviera dentro del agua, aunque sea cualquiera del equipo, estamos siempre unidos, animándonos. Al final, aunque haya otra persona en el agua, siempre hay que estar animando, lo haga bien o lo haga mal, y al final es eso, somos un equipo y tenemos que intentar apoyarnos, pase lo que pase. Sí, yo creo que el surf es un deporte muy individual, siempre solemos viajar solos y no estamos acostumbrados a competir en equipo, entonces tener la oportunidad de estos campeonatos en los que competimos al final por el equipo, se nota mucho en la convivencia, ¿no?, y ayuda mucho a la hora de competir el tener ese apoyo del equipo. Sí, la verdad es que la sensación de competir por equipo es una pasada, porque cuando está tu compañero en el agua, estás más nervioso que si estuvieras tú en la manga al final, porque estás viéndolo desde fuera, queriendo que pase por él, porque se sienta bien, porque lo pase bien, y sí, al final yo creo que estamos más nerviosos los de fuera que el de dentro. Un día dentro de la selección nacional, básicamente nos despertamos pronto, dependiendo de a la hora de la competición, cada uno a qué hora compite, pues cada uno más o menos vamos organizando y nos vamos haciendo relevos para que también el que esté compitiendo tampoco esté solo y nos estemos apoyando. Y luego a última hora de la tarde nos juntamos todos para hacer un pequeño estiramiento y luego tenemos una reunión para hacer valoración de cómo ha ido el día y plantear el día siguiente. Durante este tipo de campeonatos tan largos, la alimentación es un pilar bastante importante para nosotros, la que nos garantiza mantener el máximo potencial y solemos tener en la zona de competición diferentes alimentos que los deportistas van usando según las necesidades y la hora de la manga. Intentamos luego a la noche también meter una base de proteína y siempre con arroz, pasta, ensalada. Aparte de la alimentación nos parece muy importante también la recuperación y el descanso del deportista, para eso intentamos que estén el menos tiempo posible en la playa y tenemos varias actividades a lo largo del día que un poco garantice esta recuperación. Ahora mismo estamos ya terminando el día, aprovechando y disfrutando de una buena cena, todos juntos, después de una reunión en la que hemos hecho una valoración general del día de cara a no repetir los errores que hemos hecho hoy y también a resaltar o subrayar los buenos momentos, los mejores momentos para tenerlos presentes durante todo el campeonato. Así que a partir de ahora vamos a terminar y descansar para mañana estar al 100%. ¡Gracias!